de los Unidos en México, esta noche hoy con los pachones y la gente esta noche de los hermanos de Otreva Sí señor, queremos hablar esta noche dice la cortina de imitación para el año 21, sonidos vales Grupo Controversia, allá con la gente de Santa Isabel Tola Sonido Rumba Caliente Y los tradicionales, claro que sí, carnavales del Distrito Federal Queremos saludar ese Para el Banda Caroba, Sonido Pancho Y Sonido de la Cunga, allá con la gente de Santa Isabel Tola En sus carnavales, hoy, en esta gran ocasión Tenemos música para bailar esta noche Vamos a ver una parejita, señores y señores Ritmo de Cunga esta noche, sabrosa Y dice Cunga Tolombola se lleva Sale Vamos iniciando Saldo Azul Arturo El Conocido Con la Banda de Palma Ticla A huevo y más a huevo Siempre por siempre Andrés Aquece de Conquefe esta noche Sale Saldo Azul Ritmo de Cunga esta noche Ritmo de Cunga esta noche Haga la Banda de Joranay Sonido Lava de García Andrés Fernando El Toto Haga la Banda de Los Cráneos Allá con la gente de La Brecha Esta noche Organización de Los Chalos Santa Isabel Solo esta noche Hoy y siempre Música con sabor a solo Se dice Andrés Conzabor La familia Sánchez Y mi famosísimo compadre El famoso Mono Esta noche Un día sabroso Se abrió la rueda Esta noche Dice Eee 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 Iniciamos Sabroso ya Bienvenidos hoy Música 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 Esta noche Bándale a San Rosso Arturo y Rocío Mándale a Palma Ticla Con Quepe Esta noche Acuerda y pasa juego Siempre conquistadores y coraza Bándale a famoso público esta noche Con los mexicanos de la partida en carrera Siempre por siempre Anden en lágrimas Es como niños esta noche Oscar Ahora mi gente Martín Carrera esta noche dice Cumbia sabrosa Anden Chabeli Ojos Tienen la ronda de Nueva sombra Ahora mi compañero El famoso Momo Para la familia Sánchez Martín Carrera esta noche dice Ahí llegó la banda de Ticomone esta noche El famoso Pecas Ándale Ándale Francisco Vamos a la banda de las siete Esta noche Y nos vemos en el carnaval de primavera señores Sonido fantasma Sonido conquistador El día 21 de marzo Organización Organización Anaya Organización 47 de rayo Carnaval de primavera señores ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ándale Chabeli Sí mi amor Ándale Cristo Sonido Destroye Bienvenidos a la banda de la banda terminal Y nos vemos en el 2006 Bienvenidos hoy. 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 Bienvenidos hoy.